En otro tema, tras aprobarse en ambas cámaras del Congreso por la noche de ayer, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece la supremacía constitucional. En la publicación se detalla la adición de un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución y una reforma del 107 en su fracción 2 que dice no se procederá ni las controversias constitucionales ni las acciones de inconstitucionalidad que cuestionen reformas o adiciones a la Constitución. ¡Gracias!